Se acabó la espera, ya conocemos a los dos finalistas del torneo Grita México A21 de la Liga BBVA Expansión MX y este miércoles en la cancha del Estadio Tamaulipas, la Jaiba Brava y el Atlante reeditarán la gran final del Guardianes 2020. Ambos equipos repiten en esta instancia y volverán a pelear por el título de esta categoría. Los Potros, que culminaron en el segundo lugar general del torneo, aguardan por un resultado favorable en el complicado Estadio Tamaulipas, la principal fortaleza de los dirigidos por Gerardo Espinosa. Del otro lado, la Jaiba Brava fue séptimo en la clasificación general y por tercer semestre al hilo disputa un título en esta liga. ¡Nos espera un gran encuentro!